España, la muñeca, raqueta de pádel y palo de golf Cuentas en paraísos fiscales como buen español Adoran la corrupción, cobrar dinero en sobres Como el caso Cooperación, robar a los pobres Y a ellos les da igual, no tienen conciencia ni moral Lo que tienen son amiguitos en el poder judicial Se creen con impunidad para hacer lo que quieren Cuanto rojo, junto, no esperaba menos De este barrio y de este acto Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir Y también gracias a esta gentuza Que me ha invitado a presentar este Mira, al tuyo Como ya he visto todavía Libro disco Libro disco Además, ha bollado Muchas gracias El mío tenía que ser el jodido Bueno, me lo quedo, no pasa nada De los chicos del maíz Veo camisetas también de la banda Me gusta eso Supongo que me habéis llamado Porque ya no sabéis cómo hacer Para que os pongan otra demanda Está bien, contar conmigo para eso Soy un experto en esas cuestiones Y bueno, yo nunca he presentado un disco libro No sé si alguien tiene experiencia en eso Pero yo no he presentado un disco libro nunca Ni un disco, ni un libro Es decir, lo hago todo de golpe Y así de tirón Y ya me lo quito de encima Yo, bueno, voy a explicar un poquito Cómo conocí a esta gente Y también por qué estoy aquí Y me gusta estar aquí Y me mola que me inviten a presentar esto Supongo que como muchos Conocimos chicos del maíz A través de Riot Propaganda Porque yo no escuchaba rap Ni escucho De hecho no escucho mucho rap Mal hecho Mal hecho, sí Evidentemente Pero esa es una de las Quizá de las cualidades que tiene Esta banda Que nos ha enganchado a muchos Y a muchas que no Que no escuchábamos este tipo de música Y la verdad es que nos han dejado flipando Sobre todo también Después de haberlos visto en directo No sé cómo se lo montan Pero tienen una potencia en directo Que parece una banda de rock Sin llevarla al lado Entonces para un batería Como yo por ejemplo Me deja un poco descolocado Donde está la batería Porque esto suena así De pepino Pero lo consiguen Lo consiguen Y hacen unos bolos impresionantes Y un ejemplo también De lo que consiguen ellos De lo que consiguen los chicos del maíz Es que mucha gente Que no está para nada politizada A través de la música Comienza a interesarse Y el ejemplo que yo tengo más cercano Es el de mi hermano Es un tipo al que no le interesaba Absolutamente nada De la política Y resultó que a través de la música Sí que empezó a darle un poco al tema Y me preguntaba Sobre las letras de los chicos Y me decía Oye, ¿quién es esta gente? Y yo, no preguntes Quizá Va a ser mejor Que te ahorres un poco esto Pero sí El tipo se interesó mucho Y se puso a investigar Y averiguar Y ahora compra libros De Angita Y yo digo Hostia, mi hermano Tiene los niños No han perdido esto Y tampoco es que sea La rehostia Pero es que mi hermano Tiene 26 años No es mi hermano pequeño Esta historia parece Que la estoy explicando Sobre mi hermano de 14 años Pero es mi hermano De 26 Y lo han conseguido Lo han conseguido eso Que además de que Mucha gente que no escuchamos RAR Escuchemos RAR Hay gente que no estaba interesada Por la política Y ahora También lo esté Y como les conocí A través de Riot Propaganda Evidentemente después investigué Y descubrí El disco anterior Me acuerdo En Hospitalet Que os vi en la sala Salamandra Creo que es la sala Sí Y yo Ebrio Completamente Pues algo que no es Habitual en mí No vayáis a pensar ahora No os ponen agua En jarras de cerveza Un poco extraño esto Pero Me acuerdo que Bueno Estábamos en confianza Estaba como una Cuba Estaba borrachísimo Y Y Así Como Con una confianza descomunal Al guitarrista De Gavias Corpus Y le dije Me ha encantado El concierto La típica grasa Quedamos Genial Como si Nuestro criterio Le importara De alguna manera A esta gente Tengo la necesidad De decirte Que el concierto Me ha gustado Jamás te diría Que no me ha gustado Si no me gusta Pero Voy Te lo digo Y Dentro de esa Descomunal Borrachera Dije Estoy en posición De exigirle cosas También Además de comentarle Me vine arriba Y dije Ya que le he comentado Una cosa Le exijo otra Le dije Ya no vais a sacar Matisco Por separado Quiero decir Esto ya Hay una confluencia Que además está muy de moda Ahora esto Confluid del todo Porque esto es un Bebinaco Y después de haber Escuchado He tenido la oportunidad De escuchar Bastante ya Este disco Y lo siguiente Que ha publicado Veas Evidentemente Me retracto De aquellas palabras Pero también Dejo caer Y supongo que Muchos de nosotros También En algún momento Eso tendrá que Volver a confluir Que sea Un disquito más O algo No sé Yo lo pido Por pedir Porque ahora Estamos cerca De fiestas Y además Se han pegado El lujazo Y el regalazo De además De sacar un disco Sacar un libro Que Por primera vez Lo estoy viendo Había escuchado los temas Pero todavía no había visto El libro En un libro Donde escribió Mucha gente Pues eso De izquierdas También alguno De sentido común Hay un poco de todo Hay un poco de todo Sí Estoy empeñado En que me despidan Nosotros no controlamos No Para nada Y además Si no me equivoco Y si no Era un photoshop Hay un detalle Genial Que es que Hay una frase mía Al final La contraportada De una versión Que se llama Pasión de liberales Que no deberíais Escuchar jamás Ético momento Y Menos cachondeo Con esto Que fue un hit Aquello fue un hit Para recordar Y en definitiva Son una gente Que hace más Que música Parece como súper tópico Y súper absurdo Pero es cierto Porque los ejemplos Que yo he tenido Escuchando a esta gente Y pasándoselo a amigos Y tal Escucha a esta peña Y tal Son eso Que consiguen Muchísimas cosas Que no consiguen Otras bandas Y eso Que se hace Si cabe Un poquito Más grandes Esto es terrible Porque van a hacer así Se van a inflar Ya sabéis Que se inflan Se vienen arriba Pero también mola Que se vengan arriba Y mola Que hagan los Bolacos Que se marcan Y molan Que además De sacar un disco Voy a tirar el agua A Dios Además de sacar un disco Saquen Un pedazo de libro Que tengo muchas ganas De leérmelo Yo creo que Hoy tiene que hablar La gente Que es protagonista De todo esto Y Hasta aquí ha llevado Intervención Vengo de trabajar Es posible que esté Hasta maquillado todavía Porque vengo de grabar Una puta mierda De programa Uno De los que estáis aquí Que me gusta más Estar por ahí Drogándose Y escuchando rap Muchas gracias Bueno ¿Me escucháis bien? Sí, ¿no? Yo, bueno No soy directamente Protagonista de esto De hecho Creo que me han invitado Aquí para Para que venda menos libros O menos discos Pero bueno Soy uno Una de las firmas Que escribe Algunos de los Algunos de los Artículos En el libro disco Y Básicamente Mi parte Bueno De cierto modo Sí que es humorística Pero va a ser Digamos Un poquito más friki Que la que acaba De comentar Aquí el compañero Facudía Y yo Bueno Primero Darle las gracias Aquí A los compañeros De Valencia Por haberme invitado Por venir aquí A compartir Con toda la gente De Vallecas Y toda esta gente Que ha venido Que es muchísimo La verdad Que tenéis tirón Hay que verlo Hay que verlo Y yo Más o menos Me voy a salir Un poquito Del guión Voy a hablar Un poquito De mi libro Y voy a Bueno Comentar un poquito De qué se trata Yo escribo un artículo Que se llama En el libro disco Que se llama Do it yourself Háptelo tú mismo Este grito Digamos Esta idea A todos nos viene a la cabeza Que es la La bandera Que enarbolan Los punks En los 70 Y además El háptelo tú mismo Que es un grito Que viene Como contestación Contra una sociedad Totalmente regulada Controlada Por ese molino Del diablo Que es el Que es el reloj Entre la dictadura De la fábrica Y la sociedad Que se vive fuera Esa es la sociedad Que viene a llamarse Como la sociedad Disciplinaria La disciplina fabril Hay toda una generación De jóvenes Proletarios Que en un momento dado Desde el 68 Hasta el 77 Italiano Por decirlo de alguna manera Deciden rechazar El trabajo en la fábrica Deciden rechazar La disciplina Saboteando la cadena De montaje Despreciando Esa línea rutinaria Que no les deja Que no les deja vida Más allá del tic tac Del reloj En su cabeza No sé si Seguro más de uno Habrá leído el libro Lo queremos todo De Nani Balestrini Es una buena imagen De esa nueva generación De proletarios Que llega un momento Que dicen Mira yo En serio Voy a la fábrica Un tiempo Me piro Me voy a la playa Y ya volveré de nuevo De ahí viene en realidad La idea de flexibilidad Esa idea que ahora Tratan en contra nuestro Para precarizarnos En realidad es una idea Que surgió De las luchas proletarias Paradójicamente Lo que pasa es que luego Lo volvieron en nuestra contra En cierta manera El grito del Do it yourself Es el rap Es ser el héroe De esta idea punk Del hártelo tú mismo Que lo que hay detrás Es una idea de autonomía De autonomía social Individual Frente al mando Frente a las reglas Que te imponen otros Y la necesidad Que tienes tú Y colectivamente De sacar proyectos adelante Así empezaron Las primeras casas ocupadas Así empezaron Las primeras radios libres ¿No? Como distanciándose En ese momento Del poder estatal Y del poder del capital Que les oprimían En la fábrica El rap Si no me equivoco Surge de Si no que me Que me corrijan Surge de los De los guetos De los hiperguetos De Estados Unidos Allá por los años 80 Esos guetos Que en los años 60 Eran los lugares De concentración De la comunidad Frente a A las leyes raciales De Estados Unidos Por la lucha De los derechos civiles Y vendría a ser El gueto de los años 60 Viene a ser El soul Es al gueto Lo que el rap Es al hipergueto La diferencia principal Entre el gueto Y el hipergueto Es que en el hipergueto Solo se quedan Los más pobres Ya desaparece Toda capa media Por decirlo de alguna manera De población negra Que cuando ganan Ciertos derechos Se escapan de ahí Y el hipergueto Se convierte Pues eso Como un campo de minas De hecho Hay un libro De un autor Que se llama Loicuatán Que estudia los guetos Y viene a decir Que hay calles De guetos de Chicago Donde es más probable Que te maten Que en la peor línea Del frente de Vietnam Eso es una buena definición Del hipergueto Y de esa realidad De ese magma Es de donde surge El rap Que es una manera De que los jóvenes Es una expresión cultural De su realidad social De la que ellos viven Y que quieren expresar Su mierda de vida De ahí viene Luego a partir de ahí Se mercantiliza Y luego ya la MTV Hace todo el trabajo posterior Como por otra parte Pasa con muchas músicas Sakira No es más Que un ejército De gente trabajando Buscando por los guetos Estéticas Y gustos musicales Para luego transformarlos Darles un Un barniz comercial Y poder venderlos Pero la idea La idea viene De los guetos De las favelas ¿No? De todos estos círculos Que están totalmente Ajenos al mercado En el beneficio Pero que son Cuencas De digamos Yacimientos Donde ciertos expertos Como que parasitan Su creatividad Venía a decir Que el grito De Do It Yourself Es un grito De toda una generación Hastiada Hastiada contra la fábrica Pero Este grito De autonomía De autonomía social Desgraciadamente Se ve Amputado ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir Que la contrarrevolución Capitalista Que se inicia En los años 70 Ese despliegue Constituyente De una nueva forma De acumulación capitalista Contra Una fuerza de trabajo Ingobernable Indisciplinada Que quiere tomar El cielo por asalto Recordemos que La FIAL del 69 En Turín Que es la fábrica De coches Más grande del mundo Que reunía 150.000 obreros En un momento dado Deciden dejar de trabajar No hacer huelga Para pedir algo Deciden dejar de trabajar O sea Paralizar las máquinas Sabotear la cadena De montaje El capitalismo Obviamente Al principio Bueno Se queda como flipando ¿No? Por decirlo de una manera Pero Toma cartas en el asunto Y de esa De esa iniciativa Flexible Que demandan De vida Que demandan Los propios trabajadores Construye su Su propia contrarrevolución Es decir Transforma esta autonomía En una forma De individualismo posesivo Se destrozan Todos los vínculos Sociales y comunitarios Y forja Una nueva comunidad De los inmunes Sabemos que Inmunidad Es lo contrario A comunidad Inmunidad Inmunidad Es aquel El que no le afectan Las cosas Y comunidad Es aquel Que vive en común Aquel que le afecta Lo que le pasa al otro ¿No? Pues lo que tenemos hoy Es básicamente Una comunidad De los inmunes De cierta manera El año 89 Que es la caída del muro Viene a representar El 68 invertido Es decir Todas esas aspiraciones Que se ponen encima De la mesa Del año 68 Se transforman En una versión Mercantilizada Transformada Y vendida Como paquetes de consumo ¿Querías libertad? ¿Querías sueños? ¿Querías autonomía individual? Pues toma Yo te la vendo Aquí la tienes Podríamos decir Que en cierto modo Desgraciadamente Se hace realidad Aquella frase Aquella frase Conocida de Marx De He sembrado dragones Y he cosechado pulgas Venía a ser lo mismo Esta gente Esa generación De los años 70 Sembró comunismo Y cosechó Un capitalismo Enfermizo Por todas las partes Que es básicamente El que vivimos hoy Podríamos decir Que la alegría Se convierte En publicidad La ambición Por el cambio político Se transforma En una nueva Una especie De ética De ética Sí, de ética De ética Empresarial Por el éxito No sé si habéis visto American Beauty La película American Beauty El rey del inmueble Este que dice Que para proyectar Una imagen de éxito Hay que Para tener éxito Hay que proyectar Constantemente Una imagen de éxito Pues esa ambición Por el cambio Se transforma En esa ética empresarial Los vínculos sociales Los vínculos sociales Y comunitarios Que se rompen Se destrozan Las comunidades obreras Se viene a sustituir Por una serie Una combinación De sesiones de coaching Terapias de autoayuda Y pastillas antidepresivas Cuando no hay comunidad La única comunidad Que nos ofrecen Es la comunidad De la empresa Desgraciadamente La empresa Como único universo De sentido Donde te sientes parte Que es algo patético Porque obviamente La empresa Lo único que quiere de ti Es explotarte Sacarte cada vez más Para ganar más dinero Pues es la única forma De comunidad Que dicen Que nos pueden ofrecer Voy rápido Porque si no Empiezo a enrollar Y no llego No sé si habéis visto El otro día Salió una noticia Quieren poner A profesores de filosofía A enseñar Iniciativa empresarial En las escuelas A los niños Esto nos puede hacer Mucha gracia Pero 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 es más grave De lo que parece Es decir Porque cuando ya Alcanzan el campo De la filosofía La filosofía Básicamente estudia La posición Del ser humano En la vida De donde venimos Que somos Todo este rollo Cuando desde pequeños A los niños Les enseñan Que lo único Que pueden hacer En la vida Es competir Por crear una empresa Y tener una iniciativa Ultra individual Y despreciar Cualquier forma De comunidad Vamos construyendo Una antropología Del ser humano Una forma de relacionarnos Con el resto Totalmente Totalmente viciada Por lo tanto Lo que tenemos Ahora mismo Es como Vendríamos a decir Que la nueva figura Proletaria Actual La tendencia No sé si conocéis La aplicación Esta que ha salido Uber Esta que Que es lo de Lo de los taxis Que te lo coges tú Que es una aplicación De móvil Bueno viene a ser Que tú Como tienes necesidades Como no tienes un duro Pones tu coche Hay una aplicación Que vienes a sustituir Como los taxis Pones tu coche Y llevas a gente Bueno el que tiene La aplicación Básicamente lo que hace Es llevarse un 20% Por cada carrera Que haces Es una nueva forma De explotación Que no se concentra En un espacio Que no se concentra En una fábrica Es un montón de gente Con su coche Dando vueltas por la ciudad Que no tiene ninguna forma De organizarse Que no Que no encuentra Un lugar común Donde decir Hostia Como hacemos Para combatir Por más derechos Por mejores condiciones Vendría a ser Esa es la punta De lanza De una idea De proletariado Que vendría a ser Como todos proletarios Todos empresarios Una mezcla de Empresarios sin propiedad Trabajadores sin derechos Como esa idea Del emprendedor Que es como Bueno Tu emprende Tira para adelante Si fracasas Es tu culpa Y por lo tanto Eres como el Eres débil No has tenido El carácter Lo suficientemente fuerte Como para salir adelante Y por lo tanto No has sonreído Lo suficiente No has sonreído Lo suficiente ¿Qué pasa? No has sonreído Lo suficiente Eres un paria No has persiguido Tus sueños Toda esta idea Del pensamiento positivo De persigue tus sueños No sé Si buscáis en internet Hay un vídeo Que se llama Donde te lleven tus sueños Que le pone la voz ¿Cómo se llama este Del hormigón? El Pablo Motos ¿No? Algo así Le pone la voz Es realmente Infame el vídeo No sé si lo veis Que te Sí, sí, sí Es impresentable Cuando lo ves Te dicen Las distintas pautas Que debes hacer Para conseguir el éxito El éxito individual En plan No leas las malas noticias No te informes No te juntes Con gente tóxica Que el concepto de tóxico Es un concepto de las finanzas Que ahora se traslada A las personas Personas tóxicas Personas que protestan Personas sindicadas Esas son personas tóxicas Que intoxican el ambiente De la empresa Bueno, pues en el vídeo Cuando dicen No te acerques a personas tóxicas Literalmente Lo podéis ver Sale como un tipo Como con cara de Lenin Haciendo así ¿Sabes? Como levantando el dedo Como Apártate ¿Sabes? Como de la peste De esta peña ¿Sabes? Que no te va a llevar A nada bueno Tendría ser como ¿No? Como el lema De este emprendeudor Que obviamente Vive totalmente endeudado Como vivimos Bajo la economía De la deuda La economía de la deuda Es una forma de gobierno Entre el acreedor Y el deudor Vivimos endeudados De por vida Es una forma De someternos De acabar De dilapidar La libertad de expresión El lema de batalla Vendría a ser La viñeta del roto Emancipados de las conquistas De las cadenas De las conquistas sociales Que es como Ser libre Tú ya no tienes comunidad Tú ya no tienes derechos Eres libre De conseguir tu éxito Si no lo consigues Eres un mierda Básicamente vendría a ser La filosofía De este nuevo mundo No sé si habéis visto Una película Que se llama Pin the Air Que la protagonista George Clooney Tiene una parte Que dice Nosotros no somos cisnes Somos tiburones En plan Llega una mochila Con tu familia Con tus cosas Con la gente a la que quieres Y préndela a fuego Tienes que ser rápido Tienes que saber moverte Y toda la gente Toda la gente Tu novia Tus amigos Tus hijos no lo dicen Porque ya estarían Más tan fuerte Tus familiares Son un lastre Son un lastre Para poder moverte Entonces Esto Esta idea mercantilizada Del acto de lo tú mismo Tiene su correlato Digamos Transforma por completo El campo de la experiencia vital Todo lo que concebimos Como nuestra propia vida Se ve totalmente transformada Y esto Se mete también Muchas veces A través de las nuevas tecnologías Se mete en el dormitorio En la intimidad Había un autor italiano Que se llama Franco Berardi Y Biffo Que espero que no sea verdad Lo que decía Decía que una encuesta De 2006 de Durex A una Hecha por todo el mundo A una pregunta muy Muy simple Le preguntaban ¿Qué siente usted Cuando practica el sexo? Bueno pues creo que Solo el 53% de la gente Respondía a placer Esto lo que supone Es como una especie De deserotización De la vida humana De falta de empatía Con el otro De ausencia De percibir a la otra persona Como alguien igual Es decir Que haya tanta gente Que no diga placer Cuando le preguntan por el sexo A mí al menos me preocuparía Pero es que es aún más preocupante Aún otras cosas Voy a poner dos ejemplos De esta idea Del do it yourself Totalmente mercantilizado Y relacionado con el sexo Obviamente Atravesado por connotaciones Profundamente machistas Y sexistas No sé si os acordáis Que este verano En Mallorca Salió a la luz Todo este tema Del mamadín Y el magaluf En Mallorca No sé si salieron las imágenes Que básicamente Para conseguir copas Unas chicas Se dedicaban A hacer mamadas A un montón de tíos Y lo grababan Para conseguir copas Y demás Esto lo que nos viene A mostrar Es una profunda idea Mercantilizada del sexo Donde ya no importa La idea griega Del eros Sino que la relación Entre las personas Se cambia Con la relación Entre las cosas Es decir El sexo Se vacía de placer Y se llena de consumo O sea Ahí nadie tiene placer De nada Ahí lo único que importa Es una idea mercantilizada De lo que es el sexo Y ya voy Voy más rápido Por la otra parte Aunque tiene que ver Con lo mismo En Japón Os recomiendo que veáis Si queréis pasar Una tarde deprimida Os recomiendo que veáis Un documental Que se llama Japón sin sexo Está en el YouTube A mí realmente Me dio miedo Te lo digo Lo podéis excusar Alguna vez Bueno Japón sin sexo Básicamente Viene a relatar La idea De que los hombres Mayoritariamente Los hombres Tienen desafección Con el sexo Prefieren Pasarse la vida Edonista En una sala X Ellos mismos O yendo a una sala A acariciar gatos O disfrutar Con muñecos cibernéticos Antes Ve a acostarse Con su mujer Pero no estamos hablando De un año De dos De tres Hay entrevistas Que dicen ¿Tú hace cuánto Que no tienes sexo Con tu mujer? Diez años O sea es así Literalmente así En una encuesta De la Asociación Japonesa De Educación Sexual De 2013 Indicaba que el 40% De los estudiantes japoneses Son vírgenes Mientras que el 35% De los adolescentes Entre 16 y 19 años Afirmaron No están interesados En el sexo 16 y 19 años Es una moda Es una moda En Japón Pasar del sexo Que los jóvenes Digan A mí también No me interesa el sexo Quiero llevar una vida Abstemia ¿Todo eso? A ver cuando se pone De moda Aquí Quiero llevar una vida Casta ¿No? Yo también Ahí Haciendo Una pequeña alusión Pedante Había un Un artículo De la juventud De Hegel Que se llama Amor y propiedad En la que Hegel Rechaza obviamente Toda esta idea Menos mal que no lo vio Porque si no le da algo En la que viene En su texto Amor y propiedad Deja muy clara La relación entre Entre la propiedad privada Y el amor Para Hegel Donde hay propiedad No hay amor Decía El amor es indigna Ante lo que continúa Separado Ante una propiedad Porque entiende Que el amor Es una cosa en común En el momento En que lo concebimos Como una cosa Una relación entre cosas Desaparece Esa propia relación Y ya para Para ir finiquitando Hay un problema Con Bueno hay un problema De muchos Con esta idea Mercantilizada Del ácterotumismo ¿No? Que ya hemos visto Que el ácterotumismo A veces lleva A niveles Impresentables ¿No? Como lo de Japón Que te vas a la sala X O lo de O el otro lado De lo de Mallorca Es que a veces El árbol Digamos No deja ver El bosque Porque detrás De toda propiedad Siempre hay una De toda propiedad privada Siempre hay una cooperación Siempre hay cooperación El capitalismo No podría existir Sin la existencia De una sociedad Necesita parasitar La cooperación social De quienes trabajan Para poder extraer Su plusvalía Dicho así Muy agrosomodo Por eso Como la idea Del do yourself Parece que solo Te lo haces tú mismo Pero en realidad Mentira La autogestión Y la autonomía Nunca la haces tú solo Nadie piensa solo Decía Platón Nadie produce solo Siempre producimos En sociedad Voy a poner dos ejemplos De cosas que todo el mundo Conoceréis Todos sabéis Quién es Farrell Williams Hasta la saciedad La cancioncita esa de Happy Por todos los lados ¿No lo has visto? Es que esto va a llegar Hombre Ha salido la tele Y la radio En todos los lados El pibe ese que va bailando Por todos los lados Y la canción de Happy Y no sé qué Cántala, cántala No, no, no Bueno Seguro que si lo ponéis En el YouTube Lo veis Y tiene visto millones De visitas y tal El pibe venía a decir Una cosa muy clara Decía Yo no he inventado nada Yo solo tenía una canción En la cabeza En una escuela Y le decían a los niños En realidad sois vosotros Cuando os descargáis la música Cuando lo compartís Cuando lo convertís En un fenómeno Los que realmente Le dais vida A la canción Yo lo que he hecho Tenía una cosa en la cabeza Y sois vosotros Los que le dais vida El autor de la novela Del Club de la Lucha Un tipo que se llama Chuk Palaniu Palaniu Lo tenía mirado Y así no Venía a decir algo parecido Decía Antes de la película Que luego David Fincher Llevó al cine Y que ha marcado A toda una generación También entre ellos Que por cierto Cumplió 15 años Hace poco ya Vino a decir En el prólogo del libro Vino a decir Antes de la película Hubo un libro Hubo un libro Que para mí Era un pasatiempo Yo En mis ratos libres El curro Un joven De hijos inmigrantes De un barrio obrero Que tenía un currit Ahí Que venía de la escuela Pública Decía Bueno yo escribía Mis relatos Y al principio Era un pasatiempo Una coña Bueno El tipo Venía a decir Que todas las ideas En realidad Él es Una especie De catalizador Es decir Tanto el Farrell Williams Como este hombre Lo que hacen Es ensamblar ideas Eso no le quita No le resta Originalidad y creatividad Al autor Simplemente lo ubica No existe esa idea Del genio Que en el laboratorio Solo de repente Dice Eureka Ha descubierto esto Eso no existe La mayoría de los inventos Son siempre combinaciones sociales Este hombre venía a decir Que todas las ideas Que le venían a la cabeza Le venían por sus amigos Decía A cada fiesta a la que iba Encontraban más material Cuando sale Brad Pitt Que sale meando en la sopa Cuando los cortes Que hacen en la película Que salen siempre pollas Ahí Decía Eso lo hacían mis colegas En el curro De hecho Cuando ya es conocido Se le acercó Se le acercó Un camarero En un restaurante De Inglaterra Y le dijo Mira yo es que te tengo Que contar una cosa Dice Es que eso que tú cuentas En el libro Eso yo ya lo he hecho Ya lo he hecho Y le vino a contar Que Dice Era uno de los restaurantes Más lujosos De Inglaterra De Londres Y le vino a decir Le dijo Margaret Thatcher Ha probado mi semen Y le dijo Está en el prólogo Lo podéis ver Y eso no solo lo veis Con las grandes cosas Aquí los colegas En una canción Utilizan una Una frase De Clint De Clint Eastwood En Sin perdón Que es Quien es el dueño De esta pocilga Esa frase La sacó Obviamente De Sin perdón La sacó A raíz O se le Se le enciende una bombilla A raíz De un comentario Que yo puse en Facebook Le hizo gracia Yo a su vez Lo saqué de Sin perdón Porque lo asocia Con otra cosa El de Sin perdón A su vez A saber de dónde Lo sacaba No sé qué Él Ellos Y Pablo Pablo Iglesias Al final Lo acaba diciendo En la tele Diciendo Como un disco De unos amigos ¿Quién es el dueño De esta pocilga? Pues claro Si tú vas Rehaciendo Todo el recorrido De la idea Al final Nunca tiene un fin Porque el que lo metieron Sin perdón En la película Sin perdón Pues vete a saber De dónde la ha sacado De un western clásico Claro De un western clásico Claro De un western clásico Por lo tanto Siempre hay una relación social Antes Hay un catalizador Que vendrían a ser ellos Y luego Para que sea un fenómeno Tiene que haber de nuevo Una relación social Y que la gente lo comparta Lo difunda Y lo convierta Lo convierta en fenómeno Por lo tanto La idea del do it yourself Del háztelo tú mismo Aunque ahora sea una cosa Ultracapitalista En realidad No hay que desecharlo Ni en su origen Que fuimos nosotros Los que éramos ayer Nosotros los que éramos ayer Los que lo pusimos de moda Los que lo pusimos Encima de la mesa Contra la cadena de montaje Ni siquiera en la actualidad Porque básicamente Lo que hacen es Digamos La patente de la empresa Mundo En la que vivimos Donde todo el conjunto De la vida Está sometido A una relación capitalista Y de mercancía Básicamente lo que hacen Es parasitar La cooperación humana Bajo la idea La cooperación humana Y la cualidad comunista Lo que tenemos que hacer Es subvertir Esa cooperación Que ya existe E intentar tejer Nuevas formas de relación Que no pasen Por la forma de mercancía Y por lo tanto No haz formas De hacértelo tú mismo Como hacen aquí Los chicos del maíz Ya está Le preguntan Que acaba de dimitir Anamato y su broma ¿En serio? ¡Aplausos! 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 No, la verdad Que impresionante La charla Un poco elevada Pero me gustan Me gustan esos Esos discursos La verdad es que No sé muy bien Cómo enfocar esto Porque como decía Facu Nunca hemos presentado Un disco Como si fuera Como si fuera un libro ¿Verdad? Mucha gente nos ha preguntado Durante las entrevistas A lo largo del día de hoy ¿Por qué un libro? Y bueno Básicamente Siendo sinceros Por la cuestión del IVA No nos engañemos Un disco Creo que tiene un 21% de IVA ¿No? Están por aquí los de BOA Porque también Y un libro Pues tiene Por suerte Un poco menos Pero bueno Además Además Pues por ofrecer algo más ¿No? Porque En los tiempos De los que vivimos Tan saturados De esa oferta Tan brutal Que comentaba Jorge Pues por dar algo diferente ¿No? Pues bueno Das un libro Das textos de peña Se lo van a llevar Por el mismo precio Que cuesta un CD Y haces Pues bueno Que la gente Se lleve Un producto Más Más redondo Estaba hablando De la hora De no mercantilizar La existencia Y estoy aquí Hablando De De producto De producto Es inevitable Nadie escapa Nadie escapa De la Nadie escapa De la red Y yo quería comentar También el tema De Voy a lanzar Algunas ideas A ver que os parece Porque lo que nos gustaría Es que participárais ¿Vale? Que luego la gente Se rulemos el micrófono Y no tengamos Por una vez El malito micrófono Nosotros Si lo tengáis Vosotros y vosotras No sé si conocéis El libro De Renduel Sociofobia Que cuestiona bastante La Esta idea Que viene dándose En los últimos tiempos De la cultura gratis Parece que Se ha instalado ya En lo que vienen A ser los movimientos sociales O Todo ese aspecto De izquierdas Que la cultura Tiene que ser gratis Yo estoy radicalmente En contra de eso Y no lo digo porque Si lo digo Como marxista convencido La cultura Tiene que ser accesible No gratis Porque si es gratis Primero se deprecia Y luego Precariza la vida laboral De los trabajadores Que generan cultura Es decir Si los conciertos Fuera gratis Si la música Fuera A ver Nosotros compartimos Nuestra música Pero me refiero Si teatro gratis Pues hay un montón De puestos de trabajo Que se precarizan Esto es terrible Y esto se ve Con el tema De los macrofestivales A mi me indigna Tener que tocar En macrofestivales Que creo que esto También enlaza Un poco Con lo que tú comentabas De pues por ejemplo El Viña Creo que lo ha hecho Pero bueno El Primavera Sound Creo que también lo hace De lo que antes Eran trabajadores Pues tú trabajabas Pues estabas en la barra O estabas recogiendo mesas O estabas poniendo las vallas O lo que antes Era un trabajador a salario Lo que se le pagaba tanto Pues ahora te pagan Con una camiseta De tu grupo favorito Y te pagan con el concierto A ver Que de todos estos grupos ¿Cuál es el que te mola? Pues tú dices Me mola este y este Vale Pues te vas a tirar aquí Todos los fines de semana Currando Para Y cuando llegue Bueno Currando de lo que sea Y cuando llegue tu grupo Pues te dejamos ahí Media horita Le damos un bocata O sea Eso de alguna manera Es poco menos Que legalizar la esclavitud ¿No? Porque estamos hablando De gente que trabaja Por un bocata Y gente que El último fue En el hipnotic De Barcelona Además Es que me hemos quedado Y lo dijimos después Del bolo Y claro Fue muy interesante Quien vino de seguida A felicitarnos ahí En plan De gracias Tal Sois la hostia La gente Los técnicos De su nido La gente que estaba trabajando De verdad Porque claro Eso que digo Que precariza Las condiciones laborales De todos los trabajadores Claro Lo primero En quien primero repercute Pues es el agente de sonido El agente Los técnicos Y demás ¿No? Creo que parte de culpa De eso La tiene El desarrollo De las nuevas tecnologías La democratización De la tecnología Ha tenido cosas fantásticas Como es que hoy día Pues cualquier chavalito En su casa Con un equipo Bastante precario Y sin una inversión De mucho dinero Puede grabar Un disco de hip hop O puede Después de grabar Ese disco de hip hop Sacar esa maqueta De hip hop Puede hacerse Al día siguiente Un vídeo O iría En cámaras de HD Que con cualquier programita De edición de vídeo Puede sacar una cosita Super decente Lo grabas Lo cuelgas en Youtube Eso claro Tiene sus ventajas Y tiene sus inconvenientes ¿No? Toda la morraya Toda Toda la morraya Que sale Que sale Pues bueno Esto La asociación De internautas Anonymous ¿No? Toda esta Toda esta nueva No sé Nueva izquierda No sé si llamarla Nueva izquierda Todos estos movimientos De transformación Que ha surgido Contra la piratería Y demás Pues parece que Han asentado Ese lugar común ¿No? De la Cultura gratis ¿No? Luego nos encontramos Por ejemplo Que también No quería dejar de comentarlo Con el tema De los mercamis Yo os acabo de decir Que hoy día Con esa democratización De las nuevas tecnologías Cualquiera en su casa Con un PC Y un micro O sea Con una inversión Igual de 600 euros Pues llevar una maqueta De ship home ¿No? Pues mientras eso se produce A su vez Nos encontramos Con Peña Consagrada Que igual lleva 10 discos O lleva Con la idea esta Del verkami ¿No? Que además Lo interesante Es que lo venden Como algo guay ¿No? Como algo progresista Como algo incluso De izquierdas ¿No? Vosotros pagáis Pero como que vosotros pagáis O sea ¿Cómo se hizo A pedirle a A la gente Pastas Y por la cara Es que en realidad Es algo muy Que mercantiliza Lo más profundo Del artista Que es Esa voluntad De crear Bueno pues Yo operaba un disco Y si luego la gente Lo quiere Decide Comprar Este libro O este Pues bueno Hay a ellos ¿No? A su cuenta A su cuenta Y riesgo ¿No? Pero es que lo encuentro Una Una mercantilización Total De la cultura Más allá Incluso Como a nosotros Muchachos Se nos critican ¿No? Si salís Si salís En una discográfica ¿Por qué no ¿Por qué no regaláis Vuestra música? Claro que Nosotros Por mucho que Le ponéis Estar aquí Igual La semana que viene Colgaremos el disco Ahí en Mediafire Y hemos colgado Los adelantos En Youtube Y hemos colgado Las Pero sí que A mí Me mosca un poco La idea esa De todo gratis Porque no hace más Que depreciar El trabajo De los artistas Luego está El tema de internet El tema de las redes sociales Que sería Sería pecado No comentarlo ¿No? Esa Esa accesibilidad Los que somos Un poco más Más mayores Yo recuerdo Que no tenía Esa Esa inmediatez Con mi artista favorita Carre Subano O Public Enemy O sea No podía escribirle En Twitter Y decirle Tío O eres un mierda Vendido O este tema Es No Eso es interesante Porque ha cambiado Ha transformado Completamente Las relaciones Entre Entre el artista Y el público O entre Si no Es interesante Esa accesibilidad De De los artistas Y el público Y la verdad Es que Que poco más Como os digo Nos gustaría Que Participárais Que vosotros Coráis los protagonistas Y que preguntárais Todas esas Preguntas Preguntas Cantidad de preguntas Que nos hacen siempre Por Twitter Porque esa es otra Llevar eso al día Cuesta bastante Que no os cortéis Y que de verdad Pero que no os cortéis Y si queréis saber De Goa Si queréis saber Por qué sacamos un disco Y no lo colgamos Y si queréis saber Si Pues a todas esas dudas Que os atenazan Y estáis ahí De verdad Este es vuestro momento Y cuando quieras Ponéis Y con lo que quieras Bueno Es gracioso Que dejen Para el final Al que peor Se le da a hablar En público Menos mal Que lo sorprendo Con el físico También También decirle a Vega Que Ayer estuvimos hablando De que comentábamos Cada uno Y me dijo ¿Por qué no comentas tú Por qué un libro? Me lo acabas de chapar Así que Está bastante bien Pero así voy a intentar Hablar Primero quería Dar las gracias A todos y a todas Por estar Tan tarde aquí Con nosotros La verdad Es que cumplimos El año que viene El 18 de febrero Para ser exactos Hicimos el primer concierto Como grupo Los dos Y cumplimos ya Diez años Parece Mentira Éramos más jóvenes Espectos Y sexy Se puede ser más Y la verdad Es que No sé Cuando empezamos En la vida Nos hubiéramos imaginado Estar representando aquí Un CD Y menos en este formato Y menos con Un sitio lleno Además Es un placer Presentarlo En este barrio En un Ateneo Republicano Porque muchos Grupos Presentan O hacen firmas De discos En la FNAG Y se generan Grandes Colas Y tal Pero yo creo que Es mucho mejor Presentarlo aquí En un Ateneo Republicano Y sobre todo Un barrio Como Vallecas Que creo que es un barrio Que la ducha obrera Es un ejemplo Para todo El Estado Español De hecho Existen dos casos Recientes De este barrio Como son El caso de Carmen O el caso de Alfon En el cual La gente de este barrio Nos está dando Muchos ejemplos Y como pusieron Pucaneros El otro día Los desahucios De un estado enfermo Y la solidaridad Y la solidaridad De un barrio obrero Y de verdad Que para nosotros Es un placer Presentarlo en Vallecas Porque aunque somos De Valencia Lo sentimos Como un hogar propio Bueno ¿Por qué un libro? Pregunta La verdad Es que lo primero Porque nos apetecía Nos apetecía Ofrecer algo así Porque No sé Cuando haces un disco Tienes un poco La libertad De decidir Que va en tu librillo O que vas a aportar A la gente Y nos apetecía O bueno Cuando vas a Hay mucha gente Que en los librillos De sus discos No sé Pone fotos suyas O cosas así Con poses extrañas Con poses extrañas Y la verdad Que me parece bastante mal Matar un árbol Para cosas así Desde que anunciamos el libro Salieron enseguida Un poco Críticas A los autores O bueno Críticas sobre todo A la reacción nuestra Con los autores Y decir que Desde el primer momento Hemos tenido un poco De libertad de decisión Y que no por salir En este libro Las personas que salen Tenemos que compartir Ni el 100% De lo que cuentan Pero sí que es verdad Que queremos que con ellos Al menos compartimos Compartimos trinchera Aunque muchas cosas A lo mejor no estemos de acuerdo Seguramente tengamos más cosas De las que decidimos Que las que no Y bueno Simplemente nosotros hemos querido Ellos también han querido Y además de que algunos son amigos También La mayoría Por no decir todo Son oyentes Y es algo que se agradece Que también oyentes Puedan escribir en tu libro Otro punto por el cual Hemos sacado el libro Es porque Con los tiempos que vivimos Ahora mismo De crisis Bueno De estafa Como decimos muchos Creo que La persona que se decide Gastar 15 euros En un producto Y cuando te lo gastas Con la piratería Que se está hoy en día O sea Con la descarga directa Es tan fácil Como darle un clic Para escuchar nuestra música Y creo que Quien se lo compra Ya ni siquiera es por el libro Si no es un poco Por apoyar El proyecto Y por apoyar Nuestro producto Y creo que Para esas personas Que con los tiempos Que estamos viviendo Y con las dificultades económicas Que se gasten un dinero En apoyar a alguien Como nosotros Pues la verdad Es que creo que Lo mínimo Es agradecerle Con un diseño Y con un libro Que sea un poco Interesante para todos Y por tercero Un poco como decía Como había comentado Nega Por el tema También un poco Del IVA Porque me parece Un poco abusivo Que para la música Ser 21% de IVA Mientras que a lo mejor Para la pornografía Al contrario Que en Japón Somos un país serio Hacemos la pornografía Al 4% Y bueno Las subastas De obras de arte De Picasso De Goyas De esos Todos esos Que tenemos nosotros En nuestros comedores Pues están al 10% Y mientras también Alimentos inaugurados Del supermercado Que representan El 60% de la compra Que hacemos nosotros Y nosotras A diario También tienen el 21% De IVA Así que me parece Que al menos Intentar burlar Ese impuesto Que nos ponen A la música Pues al menos Con lo del libro Que me resulte interesante Porque aunque siempre Se quejen De la piratería Y del IVA Los Sabina Rosario Con su ropa de prada Y demás Que realmente Suprimos un poco Eso somos los pequeños artistas Porque no solo los discos Sino que los conciertos También nos cobran Un 21% Por las entradas Así Así de bonito Es este país Y la verdad Me había preparado Así como una especie De cierre bonito Un texto Pero esto te ha estado malo Podéis ver que Me estoy medicando Y no lo he aprendido Muy bien Así que yo creo Que si el presidente De este gobierno Puede leer sus discursos Yo creo que puedo Permitírmelo también Si nos importa Dice en el libro Tania Sánchez En su texto Que el disco El disco de Real Propaganda Reflejó con exactitud El derrumbamiento De los esquemas De la transición Y recuperó la música Como un espacio De conflicto De la subvención política Y así entendemos Nosotros la música Sin olvidarnos De que es música Y que debe hacerse bien Creemos que se va a aprovechar El altavoz Y la relevancia Y la accesibilidad Que da la música Para llegar a la gente Sobre todo Como estamos viendo A la gente joven Para crear un conflicto Y para generar espacios De debate Para hacer pensar Para generar dudas Al respecto Del discurso oficial Y tenemos que pelear Los espacios públicos Las televisiones Las radios Que pertenecen A determinados grupos Que solo Ayudan mucho A distraer a la gente Y que bueno Que solo hablan de amor Cuando sabemos Que mayor amor Que tienen Es su cuenta corriente Debemos lograr Que las personas No solo escuchen música Para evadirse Y para distraerse Y olvidarse del mundo Y debemos lograr Que la gente Escuche también música Que haga presionar Que le haga poner En duda el sistema Y al régimen Que nos oprime Desde hace ya décadas Que sepan Que la música También es un espacio Donde combatir Y bueno Se ha hablado mucho Hemos hablado mucho Nosotros del miedo Últimamente también Se habla mucho De la sonrisa Pero también creemos Que la cultura Tiene que cambiar Realmente Muchas gracias Muchas gracias Yo no sé Si hay alguien Que tenga alguna pregunta Yo No 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 Yo quería saber Cuál es la idea Del disco Porque La estética De la portada Partiene de una película O sea Es muy parecida A una película Que se llama La Estarkea de Vallecas De donde estamos ahora Y que es una película Así de kinkis ¿No? Un poco De ochentera Y como la lleváis a Vietnam Y bueno Que nos expliquéis un poco De que va toda esta estética Sí Pues la verdad es que Tienes toda la razón Lo hemos comentado Y deberíamos haberlo comentado Siendo Estando aquí en Vallecas Como veis Es una Una copia muy parecida De Bueno Una parodia Una imitación Como queráis llamarlo Un homenaje Un homenaje De la estanquera Bueno De la estanquera de Vallecas Es la misma tipografía El mismo Fundido El mismo recuadro Aquí tendría que ir El kinky este Que comentaba Atracando ahí A la estanquera Por un lado Queríamos homenajear A Eloy de la Iglesia Que creo que es uno De los mejores directores Que ha dado Que ha dado este país Siempre marginado Siempre 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 en el ostracismo Siempre Un poco ahí Ahora parece que tiene que morirse Para que la gente Le haga Le haga homenajes Es un tipo Que era Homosexual Era heroínómano Y era Además del Partido Comunista Y bueno Por otro lado Hicimos el juego Este de palabras Con la estanquera De Saigon Pues un poco Enlazando con los tiempos Que vivimos Queríamos hacer La analogía Esta Bueno Si un grupito De hongrecillos De hongrecillos De metro cincuenta En chanclas Y con un Kashnikov Pudieron vencer A la mayor potencia Militar Que ha conocido El planeta Tierra La historia del planeta Tierra ¿Por qué nosotros No vamos a poder Derribar este Este gobierno O esta O esta situación Y no tiene más secreto El título Por un lado Esa analogía Con Vietnam Y la victoria De un pueblo Unido Que vence Al Al opresor Al imperialista Y por otro Un niño A Eloy de la iglesia Que pensamos Que es un director Olvidado Si alguien tiene Alguna pregunta Ahí Levanta el brazo Levanta la mano Otra pregunta Hola ¿Qué tal? Soy Montoya Soy el telotallador A mí Quise ser poeta Pero a mí también Voy de todo el pueblo Y me hacía muchas ripas Pues Dejamos de ser amigos Y nada A los chicos del maíz Ya se me lo había dicho Que es un disco redondo Sobre todo Creo que es un disco Muy necesario Porque yo Bueno Soy el telotallador Como ya he dicho Soy un trabajador precario Y en mi trabajo Todos mis compañeros Pues eso Son de UPI Son de PP O son apolíticos Su referente político Es José Luis Torrente O Tomás Concero Los puñados de la tele Y yo intento Un poco Meterte de ahí Un poco Los chicos del maíz O A lo mejor Un poco Simplemente Pablo Iglesias Las cuestiones de la televisión Pero bueno Repiten constantemente Los tópicos Y ese discurso Hegemónico De torrente De la televisión Constantemente Y bueno Sobre todo A ello ya se lo he dicho Que el disco Me parece muy necesario Sobre todo Para un poco Polificar A todos vosotros Que no hay mucha gente joven Yo tengo 28 años Pero veo gente más joven que yo Y me alegra Que un poco Vuelve a esa cultura Porque antes En los centros de trabajo Había mucha cultura política Pero yo soy teleoperador En una empresa De 400 empleados Y no hay comité No hay sindicato Nadie Además Yo intento pelear esas cosas Y me dicen Joder No te metas en Dios Eres un camicaze No nos busques problemas Siempre te estás quejando Y además incluso me dicen Pero tú eres tan comunista Y pides más dinero O pides más salario Y digo Hombre Es que cobro 800 euros Y digo Ya pero es que Los comunistas Ahora pedís dinero Pero no os traidor No os traidor No os traidor Entonces creo que es un disco Necesario Sobre todo Porque la gente No se va a poner a leer a Hegel La gente no se va a poner a leer a Marx Porque yo he intentado Y tampoco se ha ido Es el capital O sea yo no sé Si aquí alguno de los cuatro Se lo ha leído Pero yo no chupamos Y es la hostia Es complicado O sea hay que leerse una guía Primero Entonces el tema De los chicos del país Me parece necesario Porque la gente se politiza Con una música Que entra muy bien Que yo me la pongo Para hacer el corte Y a mí me enciende Y entonces Creo que es un disco Sobre todo necesario Yo lo O sea Musicalmente redondo Pero digo necesario Y la pregunta es para Jorge y Bruno Que me estoy dejando tu libro ¿Sabes? Que me voy a pronunciar En un montón de tiempo Eh Bueno No me voy a extender Yo tenía que entregarle un libro A la editorial ACAL En mayo Yo también Pero Se dio la cosa un poco Pero se lió la cosa Se lió la cosa Y lanzamos una cosa Llamada Podemos Y eso me ha Trastocado un poquito Las cosas En principio Lo he ido retrasando Se lo tengo Ya es que me lo quiero quitar encima Además O sea ya es una cosa Que tengo aquí Que me la tengo que quitar Se lo tengo que entregar El 15 de diciembre Así que supongo Que para febrero Para marzo Estará Se va a llamar La fábrica del emprendedor Trabajo, ideología y política Que viene a estudiar un poquito La situación Ideológica Y organizativa Del trabajo actual Y de esta mierda Que Que suprimos Pero yo te echo mucho de menos En los medios Y No sé Me gustaría que Sí A ver ¿Sabes lo que pasa? Que Yo creo que Los medios tienen Sus propias reglas Es decir No tiene nada que ver Con saber o con no saber Lo ideal es que sepas Y sepas manejar los medios Pero tienen una serie Una serie de reglas Que son muy complicadas Por ejemplo Mantener la serenidad Y yo eso Te pasa como en elero Que se entiende Si Yo es que Viene de orejón Es súper frío Y yo creo que Eso Viene de puta madre Para la televisión Ya Ya Si A mí me pasa eso Si Pero bueno Intentaremos Intentaremos poco a poco Pero vamos Yo no vengo aquí A monopolizar Gracias Yo no sé Si alguien Levanta la mano ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas Yo Quiero Hacer dos preguntas La primera Viendo que Estés teniendo Un gran éxito Tanto En el otro disco Como en este Quiero saber Vuestra opinión Respecto a ese éxito Saber si Creéis que Ese éxito Viene Dado a vuestro talento O viene También dado A este tiempo De crisis En el que Estamos Ahora Submergidos Y si Suponiendo que Por cosas de la vida Algún día Logramos salir De esta crisis Seguís teniendo Este éxito Y luego también Dando un poco Por ahí Saber si Qué opináis Vosotros Vosotros Respecto a Podemos Izquierda Unida Sabemos que Tenemos La pregunta del millón ¿Sí no? No, también lo pregunto Sobre todo porque Os sigo y tal Y veo que estáis Muy a favor De Tania Por ejemplo Que es una mujer Que está Muy a favor De la convergencia Y bueno Y pues quiero saber Si creéis Que es bueno Convergencia Entre Izquierda Unida Podemos O Podemos Ya que es Sabía nueva Dentro de la política Y tal Pues que se dé Solo Izquierda Unida Y con Podemos A tope Lo primero Respecto al éxito Pues es un éxito relativo También depende un poco Con lo que lo compares Pues bueno Si nos comparas Con otro grupillo de rap Que esté ahí empezando Pues igual Si que parece que somos ahí Pero si nos comparas Nuestras cifras O nuestros conciertos Con gente como Fama Maral O yo qué sé Tal vez es otro mundo Todo eso es otro mundo Respecto a la pregunta Del millón Pues la verdad Es que ahora mismo No sé por dónde Van a ir los tiros O sea En una frase decimos Antes de lo que comentaba Él de lo del dueño De la posibilidad Que creo Y es algo que me ha pasado A mí personalmente De creer más En las personas Que en las siglas Por eso Yo antes Cuando empezó Podemos Apoyé a Pablo Y su proyecto Y ahora mañana Vierno El viernes Tengo un acto Con Tania En Madrid Para el tema De las primarias O sea Que al final Es casi una cuestión De decencia Y de transmitirme Honradez A la hora de hacer las cosas Y de empatizar Y de Porque al final Las siglas Y la historia Creo que nos la han mostrado Nos demuestran Que en todas partes Ha habido gente Impresentable En todas partes Ha habido gente Que va a meter la mano En la caja En todas partes Ha habido gente Que lo que hay que hacer Es pues bueno Diseñar una serie De mecanismos De control Que eviten Ese saqueo Respecto a la convergencia Pues sería lo ideal De hecho A mí me han invitado Esto es bastante curioso De Alcañiz Un pueblecito De Teruel Imagínate Existe Teruel que existe Aunque el gobierno Lo niegue Para dar una Allí a acompañarlas Al NAC A dar una charla Y tal Y la verdad es que Allí ha funcionado Por ejemplo Muy bien Porque había mitad Podemos En la izquierda unida Han hecho ahí Su propia encuesta En el pueblo Y tal Y desde al gobierno Es un pueblo De no sé si Cinco mil habitantes Es un pueblo pequeñito Y ahí sí que han sabido Igual no Porque igual El botín es menos goloso Que en una ciudad Como Madrid O Barcelona Sí que han sabido Organizarse Y confluir Con Berger De una forma Muy poco traumática Porque es un pueblo En el que Izquierda o Mía Tira mucho peso La verdad es que No me aventuro aquí No me mojo Lo que va a pasar Entre Entre EU y Podemos Por supuesto Lo ideal sería Que toda esa hornada De nueva Esa nueva generación Que está saliendo en EU Se llame Tania Se llame Garzón Se llame Javier Couso Que está en Europa Pues de alguna manera Se hagan con Tengan más presencia Se haga con la centralidad El tablero De lo que supone EU Y bueno En ello están peleando A ver qué pasa Creo que las primarias Ya han sido un paso A lo menos Influenciados por ese Es una amiga Supuesto Podemos Pues que se hayan abierto primarias Joder Es que mira lo que teníamos Aquí en Izquierda o la Unión de Madrid Con Santín Edi Sánchez Y compañía O sea que ahora Este es la opción Para que Tania Pueda disfrutarles Pues joder Siempre es Saludable Yo referente al Lo del éxito Decir que nuestro grupo Como he dicho antes Empezó hace 10 años Y en 2005 Era la época Que tú pedías un préstamo Para una casa Un deportivo Y podías la casa del chalet Y ya decíamos Creo que las mismas cosas Te decimos ahora Y fuimos creciendo Aún en la burbuja inmobiliaria Porque han tardado Un par de años En explotar Y entrar en la crisis En la que estamos sufriendo ahora Sí que está claro Que cuando haces una música De carácter social Cuando reflejas Lo que vive la mayoría De la sociedad Es más éxito Es algo Un poco lógico Pero tampoco creo que Que si pasas esta crisis Pues no vamos a pegar Ningún bajón de éxito Ni mucho menos Porque Porque no creo que Que esta crisis pase ahí Con una revolución Todos vayamos a vivir felices Y siempre va a haber cosas Que criticar Y en eso Se los da bastante bien Y en referente al otro Tengo un poco de decir Pero bueno Tenemos aquí Uno de Podemos Así que estamos haciendo Un poco la confluencia Que estamos creando nosotros ¿Quieres algo decir? ¿Quieres algo decir? ¿Quieres algo decir? Si lo he dicho Voy a beber agua ¿Quieres una pregunta? Sí ¿Puedes una pregunta? Hola Hola Bueno A mí me gustaría saber Si habéis escuchado Lo que ha subido Baltonic a YouTube Haciendose directamente Con vosotros dos ¿Qué tal viene Al hilo De la canción Número 6 Uno Del Si te opinas ¿Qué ponéis? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno Pues mi opinión Es que debéis Tomar nota De los profesionales No Mucha gente cree que Nuestro ataque ha sido gratuito Pero claro Mucha gente no sabe Que eso responde A una provocación Previa de él ¿No? Él sacó una maqueta En la que nos ponía caldo Claro Lo que pasa es que Tiene tan poca repercusión Que ahora nadie sabe Que nosotros le contestamos Por eso ¿No? Es un poco Es un poco absurdo ¿No? Pues es un poco La mentalidad esta De tú eres el vendido Y yo soy el auténtico Y tú eres vendido Porque te escucha más gente Y yo como me escucha menos gente Eso significa que soy Realmente puro Y realmente auténtico Y creo que eso es un error ¿No? Pero no solo a nivel Musical No a nivel artístico A nivel político Pasa muchas veces ¿No? Ese grupúsculo De colegas Que son ahí súper puros Y son súper Ya pero Tú puedes ser muy puro Pero si no te sigue la gente Es como escupir hacia arriba ¿No? La política se trata De movilizar a la gente Y de que la gente Vaya detrás de ti La política no va De lo que nos gustaría Sino de la De cómo se da la realidad Y cómo nos viene esa realidad Y cómo alteramos Y transformamos esa realidad ¿No? No se trata de decir Que yo tengo razón Y tú no Y vale Es que incluso Es probable que la tenga Pero Si nadie te sigue Si nadie te escucha Si nadie te pone un micrófono Si nadie te pone Pues viene a ser un poco eso ¿No? Yo creo que no lo he escuchado No lo he escuchado No lo he escuchado Bueno pues una serie ahí De tópicos Y de Pues yo creo que la verdad No he escuchado al Tonic Y entonces no puedo decirte nada No he escuchado la canción Porque no sé Ha salido Ha salido Un nuevo disco de Richard Que me parece bastante más interesante Yo pregunto para vosotros Lo primero que os quería decir Es que nada Muchas gracias Y que a ver si os servía La triste que hizo al Tonic Que pusisteis el trocito ese De pan, trabajo Trabajo y agua Que era tuya Y lo que os quería preguntar ¿Qué opináis de que el espectro político En el Estado español Se ha desplazado Santísimo a la derecha Incluso en un programa Socialdemócrata Como siempre podemos Relativamente Se ha visto como radical En la opinión pública Claro Es que no hay más No hay más secretos Es que tú lo acabas de decir ¿No? Cuando el eje político Se desplaza tanto A la derecha Y los partidos socialdemócratas No son partidos socialdemócratas Que son partidos liberales O prácticamente De ahí para el campo Políticas de derechas Cualquier Medida O opción O Medida destinada A palear ese tipo De De abusos Parece que sea una medida Bolchevique Y como tú bien dices No creo que ni el programa De Izquierda Unida Ni de Podemos Ni de Sean programas De transformación revolucionaria Son programas Que ubicaríamos En cualquier Facultad de Ciencias Políticas Y ubicarían En la socialdemocracia Clásica Pero vamos Tampoco nos engañemos O sea Por la vía electoral No vamos a hacer ahí Una transformación Pues se va a hacer Lo que se pueda Y hasta donde se pueda Y no sé Pero que Lo que me sorprende Es que todavía Hay gente que se sorprenda No, no Es que el programa Es sociodemócrata ¿En serio? No me digas O sea Pero que te crees Que nosotros Cuando dicen No, es que la oligarquía De este país Es la más conservadora No te van a dejar Replicar ninguna medida Y mira Y es como Pero que te crees Que no hemos leído Libros de historia No sabemos lo que es La lumpenoligarquía española Que dio un golpe De estado en el 36 Que en los años De la transición Sacó O la policía De la calle Para balear manifestantes ¿Te crees que no sabemos eso? Claro que lo sabemos Lo que nos vamos a hacer Es cruzarnos de brazos Esperando a que llegue La revolución Algo habrá que hacer Que van a plantar cara Que van a hacer Que van a ir Por todos los medios Bueno, no está tan lejos Lo de Honduras O lo de Venezuela O lo de Bolivia Que van a hacer Paros patronales Que van a hacer Boincots Que la campaña mediática Va a ser ultra Claro que lo sabemos Pero entonces ¿Qué hacemos? Nos cruzamos de brazos Y la gente que está Dumbiendo en la calle ¿Qué hacemos? No, no sé Eso creo que Alguno de los aquí presentes Debería también comentar Este tema ¿No? ¿Tú crees? Debería, debería Los políticos están aquí Cortados Político, político No, no No faltemos Y nada Y ahora un último Comunicados Que aunque tenemos Distancias ideológicas Con ellos Creo que me incluyo en ello Que acaban de tener A Suso A Hitor Y a Larieta Simplemente para mostrar Solidaridad por parte De nosotros Que creo que la tenemos Todos a pesar De la diferencia Nada, muchas gracias ¿Alguna de Música? Sí ¿Animados? ¿Qué esperabais? También ¿Eh? Me podéis firmar el disco Es que me troguéis Un par de preguntas sobre Vuestros atletas Ellos de una creación Que se dedican a sumar Restos de Fosas De la guerra civil El franquismo La RMH Y cuando leo De Márcio Camacho Desde el gueto Me entran muchas dudas Cuando dijo en el 77 Que precisamente Nosotros comunistas Hemos enterrado a los dos muertos ¿Cómo explicaréis eso? Y la segunda ¿Por qué decís Que Inacio Escolar Está al servicio De Pedro Sánchez? Gracias ¿Y en algún buen trabajo? Bueno, la primera La verdad que hay mucho Que cuestionarle a Que cuestionarle a Marcelino Camacho Pero creo que más allá Es todo un símbolo Esa letra yo lo decía Por la gente esta que habla Sobre todo se da mucho En las rimas de rápida No, yo vengo del gueto Y pensamos que Que bueno Que ahí vivía Por aquí Vivía en Canavanchel En un pisito Y terminó O sea, jubilones Y pese a todo eso Pese a eso que tú comentas Pese a los pactos de la Moncloa Y pese a tantas y tantas cosas Creo que viendo Lo que tenemos hoy día Que tenemos a sindicalistas Mineros con cuentas en Suiza O sea, viendo lo que tenemos hoy día Bueno, es para besar el sueldo Por donde pisaba Marcelino Camacho Con todo eso que te he comentado De los pactos de la Moncloa Y demás Respecto a lo de Pedro Sánchez Creo que es obvio, ¿no? O sea, que Pedro Sánchez Es ya no al servicio de Pedro Sánchez Ya estaba antes al servicio de Zapatero O sea, el columnista en público Que montó lo del diario Creo que es muy obvio Que es un poco pues La izquierda está bien pensante Progresista Que es muy crítica con el PP Pero creo que también Estar despellejando a Podemos Y estar despellejando Cuando puede Izquierda Unida Y ya ni cuento Posiciones más a la izquierda De estos dos formaciones Creo que Es que no merece Comentar lo más Lo de Ignacio Escolar El chaval se tiene que ir No, chaval Sí, hola Me llama la atención La cantidad de críticas negativas Que ha tenido vuestra canción Con Evaristo Páramo Por parte de grupos Y colectivos feministas No sé qué balance hacéis De estas críticas Bueno, yo más que colectivos feministas Hablaría de personas anónimas En Twitter, ¿no? La verdad que el tema ese Nos llevamos todo el día de entrevistas Y ha sido bastante Ha sido bastante recurrente Bueno, creo que Que tocaba hacerlo, ¿no? Creo que tocaba hacerlo Porque Sí, bueno Los tú Lo estuvimos comentando Y oye ¿Qué te parece Si planteamos esto? ¿Sabéis cuando nos decidimos? Cuando el tema De la violación múltiple Está en En Málaga, ¿no? Todo el circo mediático este Que se montó Las declaraciones Del alcalde de Valladolid Y bueno Se montó ese circo mediático Mientras a su vez La misma semana En Gandía Se había producido Un intento de violación En el que Habían detenido A cinco jóvenes La policía Los había pillado Ixofacto Ahí en plena Y nadie hablaba De ese caso, ¿no? El otro caso Daba mucho más morbo Porque estaba toda La morralla mediática esta Y del caso este de Gandía Pasó sin pena de gloria No sabemos nada Si los han condenado O si no los han condenado Y me dio mucho coraje ¿No? Decir Joder, ¿qué pasa aquí? La verdad que somos conscientes De que nos iban a caer palos ¿No? Antes de De editarlo Y publicarlo Se lo pasamos a gente Vinculada a Lears De Izquierda Unida Gente vinculada A colectivos A LGTB Y nos dijeron Está genial Es un pelotazo Y dice Pero no, así Os van a dar de palos Porque sois hombres Porque sois heterosexuales Y no es vuestra lucha Y tenéis un pasado Con expresiones machistas Pero bueno La verdad que estamos Acostumbrados a A ese tipo de palos Y creo que De todas formas Y al margen Creo que toca Hacer un tema así ¿No? Y ya no es solo ese tema Es que a lo largo del disco Todo ese tipo de expresiones De tipo sexista O de tipo machista Pensamos que las hemos ido Poquito a poco Corrigiendo ¿No? En Paso de Terribanes La sabía En Riot Propaganda Creo que se corrigió bastante A excepción de alguna cosilla Y creo que en este disco Al margen incluso de ese tema El resto de canciones y demás Hemos intentado cuidar muy bien Ese tipo de lenguaje ¿No? Tampoco puedo decir Mucho más Me he ido a comer ¿Cómo? Joder Joder Me he ido a comer Me he ido a comer Me he ido a comer Es el tema de que mucha gente Piense a lo cual que lo hacemos Como para intentar disculparlos Por aquello Por puro postureo La verdad es que lo hemos hecho Porque nos ha salido así La letra lo hemos hecho Totalmente natural Y bueno Y entiendo que haya críticas Porque como decía Negar Somos un poco el pando opresor Por así decirlo Pero bueno Siempre que sean críticas constructivas Y de ellas también podamos aprender Para un futuro Bienvenido a ser Sí Además quería comentar Que Decidimos hacer ese tema No por ese Esa gente que hay ahí Que reduce el feminismo A cortar pollas Y a tituladora Y creo que Y ellas dicen Que no hay que hacer pedagogía Yo creo que es todo lo contrario Hay que hacer pedagogía Yo si he llegado a ese tema Ha sido por gente como Marga Ferrer Que me ha dicho Oye Esto aquí nega tal O gente como Tania Sánchez Nega Que de hecho lo pone en el libro A mí me importa bien poco Si el sábado por la noche Te acuestas con Furonita O con Pepita Y creo que es a base De esa pedagogía Que se consiguen Pequeñas victorias Creo que esa actitud De rechazo absoluto De yo no tengo por qué A ti Darte clases De ya eres mayorcito Eso creo que no conduce a nada Es como si Como si en una fábrica Pues lo que comentaba el colega En lugar de intentar Convencer al compañero Que oye Tú tienes que tener Una conciencia obrera Tienes que entender El tema de la purzolía Y dices No, no Es un obrero púdrete Y ya lo entenderás Creo que todas las cosas Se consiguen a base de A base de pedagogía Yo quería Yo quería preguntaros Habéis hablado De algunas colaboraciones Pero quería saber Si habían quedado Colaboraciones Que al final Han entrado En el disco Como se nota De preguntar Y ya lo sabe Pero bueno Sí Finalmente Incluso en la misma canción Que era La titulada Valas y fronteras En esa canción Al principio Estaba previsto Salir a kamikaze Del club de los Joguetes violentos Y también Fermín Mugruza Pero bueno Por cuestiones de tiempo Y por cuestiones Del desastre Que somos A la hora de Trabajar a veces Pues no han podido ser Pero bueno Simplemente Estamos en el tintero Para futuros trabajos Yo he hecho Un rápido Un tema este Que acabáis de comentar Quiero deciros Que me encanta Básicamente Porque Un novelo Eso Cogerito y punto Y ya está Vale Pues eso El último El tema este Que habéis comentado De las fronteras Y tal Me parece un tema Muy interesante Porque sobre todo Creo que Ahora con el tema De la crisis Está habiendo un repunte En escala El racismo Un repunte Básicamente porque Yo creo que España Siempre ha sido Bastante racista Y creo que no se ha Tratado lo suficiente Ni se está tratando Ni nada Es un tema Que sinceramente Me parece Muy bueno Y desde aquí Todo a mi enhorabuena Sí, la verdad Que era un tema Que nos tocaba Nos apetecía Abordar De alguna manera Porque en realidad Nunca lo habíamos En el disco anterior No hay ninguna canción Concreta Que aborde esa cuestión Ese tema También tiene un poco De historia No sé si recordáis El último Cuando la gente Saltaba a la valla Hay una foto Tremenda Que hay una serie De hombres subidos Allá al fondo De la valla Y desde aquí Se ve un campo de golf Y a la peña Jugando a dos Esa imagen Pues explica un poco Todo lo que comentaba antes Jorge No O sea Es la barbarie Cuando Rosa Luxemburgo Dijo lo de socialismo O barbarie Pues bueno Eso es la barbarie Más absoluta Y además Seguimos jugando O sea He pagado a un alquiler Por un campo Que además No sé lo cual La facha O sea Por una partida De golf Pero es una pasta Y bueno Está la peña ahí Subida En la valla Separando esos dos mundos Y esta peña Sigue ahí jugando Al golf Como si nada Y fuera una imagen De esas De joder En qué país vivimos Ya no En qué país No Porque una imagen De esas te hace ir Un poco más allá Por algo más místico Y más de joder En qué mundo vivimos En qué Qué barbarie Absoluta Que de inmigrante Que Un campo de golf Que es Que presenta todo ese lujo Toda esa ostentación Pero claro Tiene su relación Para que haya gente Subida a esa valla Tienen que haber otros Que estén jugando Al golf Para que hayan Ricos O sea Para que hayan Pobres Tienen que haber Tienen que haber Ricos Con esa relación Dialéctica Que está ahí Y a veces A la gente Que vivimos De cierta tradición Vemos muy obvia Pero cuesta mucho A la gente Comuna A la gente normal Hacer de ver Esa relación Eso Es muy interesante El tema de la paz Hace unos años No sé Los que Igual los que son muy jóvenes Ya habéis empezado A militar O a meterlos En historias políticas Pues al calor Del 15M Y todo esto Pero yo recuerdo Hace unos años Sí que habían desahucios Porque desahucios Ha habido siempre Ahora Con la crisis Se han acentuado En número Que ha aumentado A salvaje gente Pero antes sí que había Y sabéis que pensaba la gente El vecino Al que desahuciaban Que pagué Que pagué Como yo O sea Romper ese 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 logma liberal De decir Oye Si yo pago Porque él no tiene que pagar Que en realidad Si lo ves De un prisma Ecológico Es bastante lógico ¿No? O sea Si el banco te presta dinero Pues romper esa lógica En la gente de a pie En que la gente diga Que está acá Bajo la hoja Y diga No, no, no Es que no es justo Que los bancos Reciban ayudas públicas No es justo Que los bancos Tenga los pisos vacíos No es justo Que la gente Se la eche De sus casas A la calle Estás cuestionando Uno de los pilares básicos Sobre los que se sostiene El sistema Que es la propiedad privada Por eso aquí me hace Mucha gracia Cuando desde sectores No sé bien Como llamarlos Extremistas Dicen No Es que la paz Es reformista Es que no Es que eso no es la revolución Pero tío Has conseguido Que el vecino del quinto Que era un cuñado Que era un cuñado De lo que significa ser un piñado Apoya a la polau Apoya a la gente Que está en la calle Parando ese desahucio Eso no es fácil Romper ese paradigma De la propiedad Y bueno Creo que es Que es muy interesante Y además Bueno En Valencia También tenemos Uno de los centros De enterramiento de extranjeros Que en Valencia Hay en Barcelona Y no sé si aquí en Madrid También hay en Manuche Pues no Creo es Y bueno También pues A raíz de eso También nos dio la gana De hacer la canción Porque son O sea Un sitio donde se violan Los derechos humanos Donde simplemente Tienen Cuando llevan papeles Por haber venido O sea Son cárceles En las cuales Estás detenido Sin haber hecho ningún delito Y en Valencia Cada último martes de mes Siempre se manifiesta En la puerta de Zapadores Que es donde está Y también creo que Era un tema Que nos toca muy cerca Y que creo que Tenemos que tratarlo Y un poco denunciarlo Y aparte de las muertes Que se han producido Dentro de los días Que como sale La introducción de la canción Que comenta esos tres nombres Y que bueno Han pasado como No se han suicidado O se ha cerrado el archivo Y creo que es necesario denunciarlo Sí Lo más sé En ese tema También hablamos Del tema de De la guardia civil Disparando pelotas de goma Hasta que Creo que fueron 15 los guabados 15 no Y no pasa nada O sea No ha pasado absolutamente Nada ¿Sabe? El ministro del interior Que es un fascista Del opus Aprovechemos Y para recordarlo Sale diciendo Que es normal Que en la frontera Se reciba a la peña A tiros Y lo dicen Y lo dicen Y no le emiten Ni pasa nada Y sí que queríamos denunciar Esa barbaridad Buenas tardes Buenas tardes Tengo un barrio Tengo un barrio También estamos nerviosos No, bueno, es que hoy han decidido a mi padre y... Y la... Vivo cerca de la lucha En el metro Carabanchi-Galco Ahí acaban de derruir el campo de fútbol de la aviación Si lo sabéis Para construir más pisos Garacios Y... Y donde se sitúa el campo de la aviación Van a construir Pistas deportivas O sea Tienen pasta para eso Pero para Repoderar un Mierda de Campotierra No Entiendo Entonces la pregunta Se centra en El capitalismo ¿Creéis Que actualmente Se puede derrocar? Esas preguntas Del millón Pues Haremos lo que podamos Y creo que en nuestra mano está Que cada uno de nosotros Y nosotras Rene en esa dirección Es que no es Hago así Apreto un montón Y el capitalismo se derrumba O Como algunos creentes De sus posiciones Creen que No, no Es que hay que derribar el capitalismo Joder Y aquí si ya llevo mañana Apretar un botón Y que el capitalismo Se derrumbara Y todas las injusticias Desaparecieran Lo que sí tengo que hacer Es que hay que Arramar en una dirección Que es la de mejorar La vida de las personas Y la verdad es que El límite es el cielo Se puede empezar Por algo muy humilde Por algo muy modesto Como puede ser Reubicar a las personas Que no tienen casa Llegar a un gobierno Deporte popular Pues se puede empezar No va a haber nadie Que se quede en la calle Porque esos pisos Que tenéis vosotros Los pisos vacíos O sea los bancos Esos pisos que tenéis vacíos Se van a emplear Para que nadie En este país Se quede sin un techo Que es algo tan básico Y como te digo Se puede empezar por ahí Pero cuando te pones a caminar El límite es el cielo O sea no hay No hay un tope No hay Hasta aquí vais a llegar O hasta aquí podéis llegar Como a veces Se dice desde situaciones Desde posiciones Más a la extrema No, no Es que vais a llegar hasta aquí Bueno, eso lo dices tú Igual empezamos Con el tema de los pisos Y terminamos No sé Nacionalizando Las grandes empresas Y terminamos Nacionalizando Terminamos nacionalizando Espacios Y en fin No sé Se trata de remar Todos un poco En la misma dirección Y sobre todo No tener miedo Por jodida que sea La situación Y saber que Que no hay nada escrito Que no hay O sea no hay bolas de cristal No hay No pues este va a ser tal O esto Vamos a llegar hasta aquí O lo que es peor Que es ahí El zoom Del derrotismo Podéis llegar hasta aquí No No, no, no No es así Yo lo he vivido Recerca En el estado de Venezuela Y he visto hasta donde Se puede llegar Empezando poquito a poquito Hasta Joder Es que estoy muy harto De los aboreros ¿Sabes? De la gente que está siempre Con el Es que todo es una mierda Es que tal Es que no vais a tal Es que nos van a dejar El caso es poner excusas ¿Sabes? El caso es poner excusas Para no mover Para no mover ¿Sabes? Para no mover el culo del sofá Dicen No, es que este reformista Es que este es tal Es que Es que el ejército Va a salir a la calle Oye, pues cuando salga Cuando salga el ejército Ya veremos como Enfrentamos ese problema ¿Sabes? Sí, sí, sí No sé Pero ser un poco Recuperar un poco La alegría esa Por vivir Y por tirar hacia adelante Por jodida que sea la situación Y joder Y plantar caras O sea, no ponernos ya El traje de la derrota Antes de haber salido a batallar ¿Vale? Es lo que quería decir Ponernos ese traje Y luego ya veremos Sí Hola Hola Richie Hola Tony Bueno Primero de haberos tenido alguna Por el disco Porque yo creo que Sois un referente Para toda la gente Bueno ya Que hacemos grado Que hacemos música Y para la gente que no A nivel social también Porque yo soy de Valencia también Y os he visto un millón de veces En las manifestaciones Y eso es lo que quiero decir Delante de todo el mundo Que es gente activa Que es gente activa Que han estado participando En la Contra Corren Por ejemplo Que es un sindicato De la universidad Que con cambies Estaban ahí Que cuando tocaba Las manifestaciones Que estaban 50 personas Estaban ahí Y la verdad que Por eso Me gusta La verdad Me ha gustado mucho El disco vuestro Y me gusta veros Cada vez que os veo Por las manifestaciones En Valencia Las que somos 50 Las que somos 50 Esas son las que hay que estar Y en segundo lugar Otra reflexión Que también Me alegra por vuestra parte Que hayáis reconocido Bueno La polémica que salió Sobre todo A partir de los artículos Que salían en Causa en la red Que se os acusaba De machistas Por los comentarios Que hacíais en vuestras canciones Sobre todo A ti Que yo creo que te habrá afectado A nivel personal Porque que te llamen machista Repetidas veces Es jodido La verdad Y Corregirlo Por tu parte Ha sido Un gran acierto Realmente O sea La evolución Que habéis tenido Como artistas Que yo creo que también Algunos A mí no me gusta criticar Si antes no hablaba Con la persona Por ejemplo Hay una cosa Que no me pareció bien En el videoclip Que tenéis con Sota Que salís con una Con una sudadera Que pone bitch Y está cospedada Me parece que también Es utilizar un insulto Que bueno Se puede ver de otra manera Pero me parece que es Reflejar Un insulto heteropatriarcal Y utilizarlo Para desprestigiar a una persona No políticamente Sino por su condición Como mujer Entonces Sí que Yo creo que estáis En un proceso de cambio Y la verdad que Es muy importante Este proceso de cambio Os lo agradezco Vamos Te quería preguntar A ti Neva y a Titón Y si os había afectado Tan personalmente Que habíais decidido Cambiar esta dinámica O Ha sido una evolución Más política O O como O sea ¿Cómo os ha afectado Realmente Ese tema A nivel personal A nivel personal Creo que siempre Afectan las críticas Y más cuando Tienen que ver Con algo político O sea Claro Siempre te afecta A algo personal Pero Ya no es porque Te afecte A nivel personal Por lo que lo cambias Sino porque También vas aprendiendo Y esto Lo que tiene bueno De la música que hacemos Es que muchas veces Vas discutiendo con la gente Y vas corrigiendo cosas De un disco para otro Y es algo que O sea Nosotros nos hemos creado En un O sea En un tipo de ambiente Que la verdad es que Es bastante Heteropatriarcal Y a lo mejor Pues cuando tienes 20 años O sea Que tenía yo Cuando la primera maqueta Es algo que no Que no asocias tanto Cuando dices Por ejemplo Lo de puta Pues a lo mejor Lo dices como un insulto Sin ningún tipo de mandar Pero es verdad Que Que el insulto ese Pues esconde algo más detrás Y realmente Más allá de lo que Te pueda afectar Algo personal Que yo la verdad Que suelo leer Bastante poco Temas de Youtube Y todo eso Porque nos mola mucho Leer el tema De críticas y tal Creo que es un Es un proceso De aprender De crecer De discutir con la gente De comunicarte Y de eso De ir corrigiendo Poco a poco Los fallos Que crees que tienes Y que la gente ve en ti Que tú al final Los comprendes Los haces tuyos Y los corriges Pero es algo Que vas con Ya no solo en la música O lo que decimos en las letras Es algo que vas corrigiendo En tu vida Y que tienes ahí En muchos aspectos Claro, sí Al final es una evolución Es una evolución Casi natural Nosotros Aunque alguno Lo pensara equivocadamente Los grupos No están para ser La vanguardia Y ser los que conciencian Nosotros hemos cambiado Porque creo que también La sociedad ha ido cambiando Y creo que los movimientos sociales En ese sentido Han ido cuidándose Muy bien O sea Han ido trabajando El tema muy bien Y nosotros Pues no somos más Que el reflejo De El reflejo De ese cambio Y vamos En ningún momento Nos da ningún reparo Ni vergüenza Reconocer que tenemos Muchas frases desafortunadas Y muchas frases Que estaban fuera de lugar Pero bueno Como decía el Cueso Yo iba a decir A mí somos personas No, pero que cuando empezamos A grabar Por ejemplo Las primeras maquetas Pues él tenía 20 años Yo 23 Éramos todos piraos Que veníamos ahí De un ambiente Como él dice Muy muy Etereopatracal Etereopatracal Yo era instalador De gas y calefacción Él trabajaba De cristalero En un polígono Pues imagínate Una ocasión Que ha sido 10, 12 años Pues de estar ahí Currando en la obra Como curaba yo O en el puerto Soldando tal Que eran los típicos Ese ambiente Ese ambiente Cerril Ese ambiente En el que solo Se habla de fútbol Esa clase Es lo peor De la clase obrera Porque a veces Mucha gente Mitifica a la clase obrera Sobre todo A la clase obrera Manual O la mitifica Ahí La clase obrera Eso lo dice Este tipo de gente Lo dice Gente que en su vida Se puso un mono de trabajo Si supiera eso Sabría que la clase obrera En ocasiones Puede ser Lo más maravilloso del mundo Y pueden darse Ayudazos de solidaridad Brutales Pero muchas veces La clase obrera Es machismo Racismo Prejuicios Y tú te crías Llegas de ahí con 20 años O sea Te ponen a soldar Ahí de aprendiz Con un atajo ahí De cafres De barrio ¿Sabes? Pues Joder Que hayan pasado 10 años Y ahora estemos ahí Con este Con un tema como este Que cuestiona todo eso Además Es de Un altavoz Por lo menos Para mí A nivel personal Pues implica un desarrollo Un desarrollo Importante ¿No? Un cambio De paradigma Y de Joder Desarrollo personal Interesante Pero no solo A esos niveles A nivel No solo La lucha feminista A nivel teórico A nivel El grupo Nos ha abierto mil puertas Nosotros veníamos De ser unos curritos Del grupo Empezado a funcionar Nos metimos en la facultad Nos hemos sacado Nuestras carreras Bueno a mí la verdad Es que me quedan 8 asidaturas Todo se ha dicho Pero que bueno Que ha sido una evolución O sea Para nosotros El grupo ha significado Una evolución En lo personal Y en lo Joder Muy Muy interesante Y vamos Es que eso lo debemos todo Todo lo que hemos conocido A nivel teórico A nivel político Profesores Tesis Libros Joder Yo voy a escribir Mi tercer libro Tío ¿Sabes? ¿Quién me hubiera dicho A mí Cuando estaba ahí Subido A mi rubia Tal Que iba a estar ahí Escribiendo ahora Letras antipatriarcales Y un tercer libro Y un Y eso demuestra Que de alguna manera Se puede No sé Se puede avanzar En la vida ¿No? Tampoco quiero caer En el rol Este de la meritocracia Y todas estas historias Pero Joder El que se lo curra Y el que al final Pues No me gusta eso Que se mitifica La clase obrera Ahí en plan La clase obrera Y hay de todo Hay de todo Y hay que Y hay que peleárselo Como decíamos En la letra de Mazorca Planet Yo estaba encando los codos Mientras otros Estaban preparando Su derbi Y teniendo pasta Para Tener pasta Porque mal mucho Tener pasta Cuando eres joven Para porritos Para estar en el parque Pues nosotros Como veníamos de familia Como veníamos Pues no había Todas esas Esas cosas chulas ¿No? De los jóvenes Y bueno Y la verdad es que Muchísimas gracias A todos y a todas Ha sido un verdadero placer Estar aquí En Vallecas Presentando el libro ¡Salud! ¡Merecudio! 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 ¡Merecudio!